Es una noche perfecta, ladies Tú y yo a solas en mi dormitorio All night long, ladies All night long Yeah, that's right Así es, ladies Tú y yo a solas En una noche perfecta I know what you want Come with me, baby, don't be shy It's a perfect night Where you want to call And I take you there Take care, I want to In my bed You look so sexy But I'm going crazy I know what you want Come with me, baby, don't be shy It's a perfect night Where you want to call And I take you there Take care, I want to In my bed You look so sexy But I'm going crazy Es una noche perfecta junto a ti No quiero que jamás amanezca, baby Solo deseo estar por siempre contigo Disfrutando de esta noche perfecta Yo sé lo que usted quiere Y como lo prefiere Vente conmigo Come with me A un lugar tranquilo Nunca me ha pasado la cual Me gusta todo lo que a ti te gusta Y eso me asusta Nunca soñé Y pensé Que existiera la mujer perfecta Con solo decir Aquella tarde La primera vez en que te vi Mi corazón Sentió enseguida Que tú estabas en este mundo Hecha solo para mí Y en esta noche perfecta Si marco la diferencia Es imposible describir Todo lo que tú me haces sentir En una noche perfecta I know what you want Come with me, baby Don't be shy It's a perfect night Send me where you want to call And I take you there It's a perfect night I want to It's a perfect night In my bed It's a perfect night You look so sexy It's a perfect night It's a perfect night It's a perfect night I know what you want Come with me, baby Don't be shy It's a perfect night Send me where you want to call And I take you there It's a perfect night I want to It's a perfect night In my bed It's a perfect night You look so sexy It's a perfect night Es una noche perfecta Una nueva aventura comienza Me imagino que estás dispuesta a darlo todo De mi dormitorio Tú y yo a solas Recite la hora, tu cuerpo sensual Me descontrola Te invito las copas del más fino Mejor En la perfecta noche Te paso a buscar en mi coche Quiero sentir todo tu sabor Y enloquecer De placer Mutual la media noche Y ya hasta el amanecer Seré tu príncipe En mi cuarto Tener tu desnudez Una noche perfecta Llena de placer Sabe muy bien Estoy muy preparado Tengo todo a tu gusto Todo controlado Para poder Satisfacer Dominar tu sentido Que llegues a enloquecer Mujer Ser el dueño de tu piel Bajo la luna llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!